Hola, pues hoy te voy a mostrar cómo cambiarle el nombre a un sonido o un video que nosotros subamos en la plataforma de TikTok Esto ya sea porque si queremos subir alguna frase en especial de algún video que queramos viralizar o que otras personas lo utilicen para hacer doblajes o lo que sea Vamos a hacer que eso sea más fácil de encontrar en la plataforma Simplemente nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de TikTok Y si ven en esta parte de aquí abajo dice a veces sonido original de no sé quién y de gente así Por ejemplo, sonido original Pero si queremos que nuestro video diga sonido o que diga alguna frase en especial que es representativa del video que hemos subido o frase representativa del video podemos cambiarlo y que no quede como sonido original Simplemente para eso nos vamos a ir a crear un nuevo video y vamos a grabar un video que nosotros queramos usar o simplemente vamos a subir un video de alguna plataforma con lo que es alguna frase o alguna mención o lo que sea que queramos que sea utilizado o que sea viralizado para que otros usuarios puedan también usarlo Le damos en siguiente Y pues aquí vamos a cortar lo que es el fragmento de nuestro video En este caso ya voy a usar esta frase que es de Belinda Y lo voy a subir a la plataforma para que otros usuarios puedan verlo Y puedan hacer doblaje con esta frase Simplemente nos vamos a siguiente Y aquí podemos editar ponerle algún nombre, letras o lo que sea Pero si no pues simplemente solo le damos en siguiente Y si ven aquí nos podemos ayudar de lo que son hashtag Para que cuando ese sonido pues empiece a darse a conocer Pues también la gente pueda llegar a él por medio del hashtag Y también por medio de la miniatura En este caso voy a dejar esa miniatura que tiene Y también tenemos que activar lo que son las opciones Por ejemplo de hacer dúo ya que muchas personas lo utilizan para hacer dúos O también que también que otras personas lo vean Todas esas opciones tienen que quedar activadas Y también tienen que quedar de forma pública Y también vamos a darles en lo que es entonces publicar Y simplemente vamos a esperar que el video se publique Ya cuando se haya publicado Pues lo vamos a ver automáticamente en la sección Donde se queda publicado Aquí ya está publicándose Cuando el video ya se haya subido Pues si ven aquí aparece como sonido original En esta parte de aquí abajo Y eso es lo que vamos a cambiar En vez que diga sonido original va a decir la frase de el video Si ven en esta parte cuando el video se ha subido No podemos editarlo, no podemos tocarlo ni nada Así que nos vamos a ir directamente a nuestro perfil Y vamos a seleccionar el video En esta parte de acá pues si ven ahí dice sonido original siempre Y pues vamos a irnos directamente a donde está lo que es esta parte Que es donde está el disco girando Que es el audio del sonido del video Y si ven en esta parte aquí dice sonido original de Vladipop En este caso pues vamos a editar Aquí aparece lo que es una pequeña flechita o un lapicito Que nos va a permitir cambiar el nombre de esta parte Por el de que nosotros queremos colocarle O el que queremos dar a conocer Esto solo se puede hacer una vez Así que tienes que aprovechar esa vez y colocar bien la frase Que quieres identificar con el video Aquí vamos a colocar lo que es el nombre de ganando Como siempre porque es lo que identifica al video que estoy subiendo Y aquí simplemente pues le damos en lo que es guardar Aquí ya lo pusimos ganando como siempre Belinda Porque a eso se refiere lo que es el video que estamos subiendo Y si ven aquí automáticamente ya cambio el nombre Dice ganando como siempre Belinda Y si nos vamos al video Pues automáticamente ya no dice sonido original de tal tal Sino que ya dice ganando como siempre Belinda Y así es como se le cambia el nombre Al sonido que nosotros estemos utilizando en un audio ¡Gracias! ¡Gracias!